Amigos, vuelve historias de un jubileta. Estamos en Peramola y después de mucho tiempo, mirad quién tenemos aquí. Tenemos otra vez al Carlitos, el mismo Carlitos que viste y calza. ¿Qué tal, amigos? Mirad qué día, hace un día frío, estamos en invierno, debería hacer más frío todavía, pero bueno, estamos, como ya sabéis, sufriendo este cambio climático. Hemos llegado al pueblo de Peramola, vamos a ir ahora mismo a La Masía, al restaurante La Masía, para degustar algunos productos de la tierra. Estamos esperando al otro grupo, de los rododendros, que viene la Cristinica, que viene el Uri, que viene Vero, la Uruguaya, que viene Noé. Pues nada, vamos a taparnos un poquito, que hace fresco, y vamos a empezar a degustar, sobre todo, el vino de la tierra. Lo primero es Uruguaya. ¿Para el vino de la tierra? Sí, ya está todo, ya está todo. ¿Vosotros de eso? Mira. ¿De vino, Vero? Sí, es como de barra de barra. Salud. Hola, Toni. Hola, Toni. Hola, Toni. Bueno, amigos, pues nada, ya estamos todos preparados, este es el equipo que vamos a ir, ven aquí, Carlitos, el Carlitos, la Noé, la Cristin, voy a hacer una foto, la Vero, y el Uri. Mirad un poquito, ¿qué vamos a hacer? Hola, buenas tardes, amiguitos, buenos días, amiguitos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy estamos con un equipo muy potente, muy montañero, muy atlético, y vamos a hacer una ruta por la Roca de San Honorat, que es esa ruta, esas montañas que vemos aquí al fondo, es una ruta muy panorámica, es muy bonita, es una roca, un tipo de roca parecida a la de Montserrat, hay algunas zonas que, puede parecer inquietante, pero nada, no hay ningún tipo de peligro, pero como os digo, hay puntos en los cuales es fantástico, disfrutar del paisaje, aparte tenemos un día, desgraciadamente aportado por el cambio climático, fantástico, maravilloso, y comeremos en una planicia muy chula, a una alta altura, a gran altura, en la cual, se me están durmiendo, se me están durmiendo, vámonos ya, a tomar por culo, bueno, pues nada, seguimos, llevamos un buen ratito subiendo, por estos parajes, todo el camino que estamos haciendo hasta ahora, es así, entre pinos, como podéis ver, pino, muy, la vegetación está muy reseca, aquí se nota que, que tampoco, llueve demasiado, la sequía, aquí en Cataluña, ahora es endémica, Dios nos ha castigado, quién sabe por qué será, pero Dios nos ha castigado, así seguimos, tenemos que seguir, por la ruta del Corp, ¿vale? Lo digo para si, algún día queréis hacer esta ruta, os la podéis bajar por Wikilofts, os cuento, ahí empezamos ya la ruta por San Onurat, es en la ruta de San Onurat, si os fijáis abajo, en la zona de roca, que está más, más naranjada, es una bauma, y ahí vamos a llegar, a una antigua, una antigua casa, con establos, donde vivían familias, ¿de acuerdo? En la parte de abajo, en la base de la montaña, después iremos, hacia la derecha, y acenteremos, a ese punto de arriba, el más alto, y ahí ve, están las ruines de una pequeña ermita, que quiero que es la ermita, si yo creo que por lo mal, de esa punta. Bueno, hemos llegado a este punto, el Fural del Corp, que es un punto así, como de escalada, que es como una fosa muy profunda, que ahora la vamos a ver, por ahí se ve mejor, vale, pues por aquí, es lo que voy a hacer, pero si me dejáis, claro, venga, yo tengo una cuerda, no os preocupéis, con una cuerda, ¿veis? por aquí, la Cristi, que es una valiente, dice que va a bajar, o parece ser, todo era una broma, todo era una broma, aquí hay esa ermita, que se ve, en esa cresta, ahí, y tenemos que subir, pero subimos, hasta por encima de ella, bueno, pronto nos veremos arriba, bueno, ahí tenemos que subir, por este punto, bueno, pues ahora llegamos, ahí, ¿veis? al fondo, está, la gran bauma, que nos explicaba, estaba habitada, entonces veremos, lo que es una vivienda, que era la vivienda, y los, los establos de los animales, es muy interesante, aparte se mantiene, en muy buenas condiciones, venga, ahora lo vemos, bueno, ¿veis aquí el pirulí? tiene una forma muy curiosa, estas rocas, son de arenisca, mirad, que vamos a entrar ahora, en la casa, que hay debajo de la bauma, este era un lugar habitado, en el cual, bueno, pues vivían aquí, imagino, gentes del lugar, que tendrían aquí, sus animales, tendrían su vivienda, vamos a entrar dentro, a ver qué hermos, qué bonito, qué curioso, mirad todo, está negro, esta negrura, es de la chimenea, casa sin techumbre, cómo se aprovecha, la, la estructura, de las, de la situación, de las piedras, y aquí tenemos, parecen como las habitaciones, mirad un horno, está en perfectas condiciones, conservado, mirad qué maravilla, aquí te viene a hacer, te va a cocinar, a ver cómo se adaptaban al medio, en aquella época, mira, en aquella época, no, pues mira, ese es el horno, el horno, esa debe ser la chimenea, donde se calentaban, ese es el horno, sí, 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 aquí hay unas parrillas, mira, pues se ve que esto lo utilizan, lo deben utilizar todavía, este horno, porque hay unas parrillas, curioso, aquí debían tener, o resguardar el ganado, en este trozo de aquí, y aquí debe ser la parte de la vivienda, toda esta parte, sí, sí, espérate, que voy a enseñar, la parte es de ser navización, seguramente, ventanas naturales, es una puerta con su dintel, sí, sí, ¿qué está pasando? ¿eh? ¿no? ¿esto es el armita? a ver, vamos, esto es una casa, esto es una casa, esto es para mi madre, no es una casa, aquí, mira, este es el horno de pan, el horno de pan, si se hace las pizzas ahora, es así, exacto, le meten la leña, le meten la leña a los lados, a los bordes, calientan y aquí hacen el pan, ¿qué parece? ¿no? es el salvador del cor, bueno, pues nada, seguiremos por la roca, esta es la ermita, que os decía, la ermita más pequeña, de Cataluña, hombre, yo creo que lo es, porque esto es queso, una vista impresionante, luego vamos a ir aquí a montañar, enfrente, nos pasaremos, y volvemos a subir, y así sucesivamente, o sea, que por aquí, por donde estoy filmando, en estos momentos, vamos a subir, hay una cadena, que no se ve, no se aprecia, pero hay una cadena, vamos a subir por aquí, enfrente, esto que parece una pared, ¿vale? vamos a subir ahí, enfrente, desde aquí, desde aquí, impone, impone, porque se ve una gran verticalidad, pero en la realidad, no es tan vertical como parece, bueno, pues por aquí, estamos subiendo, por este canal, un caminito muy frondoso, y ahora, veis, aquí están los hitos, vamos a subir, esta es la pared, que se veía desde arriba, que os he enseñado antes, y bueno, por aquí están las cadenas, aquellas, las cuales nos tenemos que, ayudar un poquito, para subir, porque la subida, es un poquito, digamos, complicadita, bueno, pues aquí, andamos subiendo, veis que hay una cadenita, para subir, bueno, pues esta es la, la dificultad que tiene esta cosa, mirar a Cristin, con que agilidad, como se nota, que es una profesional, y, y veis, eso parece, hacia la derecha, hacia la derecha, hacia, no, la derecha a la izquierda, no, la derecha a la izquierda, a la derecha, sí, 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 que va subiendo, ahí van subiendo, ahí van subiendo, ahí van subiendo, más hacia la derecha, Cristinica, más hacia la derecha, no, no subas tanto, sigue recta, sigue en horizontal, bueno, ese trozo es un poco complicado, ¿no? ¿lo ves? si salimos todos vivos, no, ahora es igual, tira, tira, Carlitos, sube, ¿lo veis? son estos dos trozos, son los de más dificultad, de todas las pulsiones, ¿eh? he ido volando, subiendo, Cristin, son los trozos de más dificultad, bueno, se puede subir perfectamente, bueno, pues ahora voy para allá, no me llevo el móvil, porque tengo miedo que se me caiga, que yo soy muy empatoso, bueno, chicos, hemos bajado por aquí, no ha habido ningún incidente, con lo cual, pues, bueno, los podos van a gloriar todos, ahí está, está la montaña, que ahora vamos a subir, esa de ahí, y en un principio, según nos explica Carlitos, que es el que nos está guiando en esta excursión, vamos a comer arriba, con lo cual, pues venga, nos queda un buen trecho, venga, seguimos, bueno, pues nada, que está comentando Carlitos, que todos los GRs, se los han cambiado, los PRs, por la bandera de Ucrania, antes eran blancos y rojos, y amarillos, blancos y amarillos, y ahora, bueno, en fin, bueno, aquí estáis vosotros, para recorregirme, bueno, pues entonces, señores, ahora vamos a subir al rock de Rombau, hace unos rato, bueno, ahí yo leo, yo leo, bueno, sabéis que voy a poner música de fondo, bueno, ahora hemos de pasar por este paso, que es un poco complicado, ¿veis? así la cadera se rompe, 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 vamos a pasar por este trocito, un poco complicado también, porque van a subir arriba de todo, aquí por ahí, la Sierra de San Eurorat, se llama, y ya tenemos unos escalando, madre mía, qué miedo, bueno, esta es nuestra última montañita, que vamos a subir, allá arriba vamos a comer, y llevamos un buen rato caminando, ¿veis? San Eurorat, 600 metros, nos queda todavía, bueno, una buena subidita, pero enseguida llegamos, y nos vamos a zampar unos bocatas, cuando lleguemos, que lo vais a flipar, bueno, aquí tenemos esta construcción, de la conserva del Dintel, del año 1725, debía ser sórdida, la vida aquí, en aquella época, bueno, queda solamente, tres paredes, esta, y dos más para allá, no hay nada más, bueno, pues al final, hemos llegado, a la cima, bueno, la cima ya la hemos hecho, pero este es el, convencional, probable tronar, donde vamos a comer ahora, en estos momentos, aquí abajo podéis ver, el pantano de Oriana, bueno, aún tiene agua, no lo veo, claro, lo que realmente no está, como querríamos que estuviera, pero bueno, pero veo que hay bastante agua, y bueno, y aquí veis, este paisaje, estas pasillas, ahí vienen los compis, bueno, pues nada, esta es la otra, relajado, que ni daño te hace, en la misma cima, es el otro lado, esta es la iglesia, que hemos puesto, que hemos visto arriba, que era una primera, construcción, derrubida, prácticamente, quedan dos paredes, y esto es, el dintel, que hemos visto, del año 1725, y esto es, i lost myself, to you, and laid my face, upon my lover's breast, and here I'm, we've good ear, I see the morning's, missed the morning's,